Bueno ahora vamos a revisar esta otra parte del pantano de Santa Rosa, aquí el lago está un poquito más anegada, aquí hay mucha actividad, sobre todo de tiranos y de vienteveos. Pero también en esta área ya observamos anteriormente a una garcita verde que muy posiblemente aquí anide, vemos el tulá está bastante alto entonces es un lugar bastante adecuado para este tipo de aves, quisiera saber si aquí pudiéramos ver al avetoro menor, muy posiblemente aquí debe de andar, porque es un, mira ahí va la garcita verde, ya se fue a posa, vamos a ver si podemos tomarla, se puso de aquel lado, vamos a ver si logramos detectarla, ahí está, de hecho se ve como un nido más pequeño porque habíamos podido captar a un adulto anteriormente, ahí está, digo aguililla, dije garcita verde más de nicho, corrección, de hecho están los dos individuos, ya se fueron, nunca las había visto en pareja, muy impresionante, creo que por acá es donde tienen el, el nido posiblemente, así que si quieren ver una garcita verde de cerca, este es el lugar adecuado. Ahí va la, nuestra amiga la, la grilla gris, excelente lugar, pleno de actividad y de vida silvestre, avifauna, Santa Rosa, Apodaca.